Ok, este es episodio 9 de Bañalo, y aquí les traigo las salchichas empanizadas de Sonics, que estaban a mitad de precio, y aquí están mis salsas favoritas, el yucateco, salsa habanero, y vamos a convertir este corn dog americano en mexicano. Le vamos a dar un poco de sabor, y aquí tenemos una botella nueva, porque se me acaban seguido, yo que hay que bañarlo, así se baña, para que le de sabor, casi no tienen mucho sabor estos, no sé si los han probado, y le voy a echar relish, pero no es cierto, sabe feo, ya le voy a tirar esta. Si les recomiendo la aplicación de Sonics, y aquí va la mordida, es episodio 9 de Bañalo, y aquí está la mordida. Si así me gusta que pique, porque no tiene mucho sabor, ¿hay que probar esta relish? No, no es cierto, no. No sabe bueno, es como azúcar en pepino picado. Feliz día de San Patricio, una semana tarde, y aquí está, ya ven que no desperdicio la salsa, todavía, toda me la comí. Mira esa mordida, el demonio, esa mordida, mira. Y este, pensé que la cámara estaba apagada, estaba buscando una servilleta para limpiarme la boca, ya me estaban chilando mucho. Así se ven los episodios de Bañalo detrás de la cámara. Apenas me fijé ahí, que la cámara estaba prendida.